Muy buenas noches a todos nuestros hermanos y amigos de la Escuela de Misticismo Hebreo. Queremos compartir con ustedes una interesante charla. Después de algún tiempo que no hemos grabado, como se dice oficialmente, videos, pero sí hemos estado trabajando con la ayuda del Creador en las mensualidades, en el curso también de Apocalipsis y también en el curso que todavía está en continuidad de interpretación de sueños. Bien, entonces trabajo sí hemos tenido y hemos tenido en el canal una sección para encender el fuego que se llama Reflexión desde la calle. Así que les recomendamos ver esos videos porque estamos compartiendo secretos de Torá y no lo miren como algo espontáneo o algo que fue o es escueto para nada, sino que también compartimos ciertos secretos de la sabiduría de la Kabbalah y también de la Torá Sagrada, obviamente. Bien, en esta oportunidad hermanos queremos volver a retomar los videos para compartirlos con ustedes acerca de charlas y entre ellas hay una que nos dejó con mi esposa, ¿cierto? De cierta manera preocupados por esta película que es mucho más de lo que se ve, ¿bien? Esta película lleva por título en español Dejar el mundo atrás, ya que la publicó Netflix hace un mes, ¿sí? Un mes exacto, el 8 de diciembre, como preparando el material o preparando los corazones para lo que podría ser el 2024 o el 2025 y quién sabe más allá, ¿bien? No vamos a hacer spoiler, ya, de la película porque el análisis que queremos hacer es una mirada espiritual pero yo sé que algunos no han visto esta película pero es... vamos a hacer un comentario breve, ¿ya? Pero que acá hay dos lecturas o muchas lecturas, pero principalmente dos lecturas es que hay que tener muy en cuenta de lo que podría ocurrir, ¿bien? Primero vamos a compartir la charla de acuerdo a la mirada, ¿cierto? De la película, un poco de la trama, ¿bien? Y después la mirada espiritual porque estos acontecimientos ya están ocurriendo en el mundo espiritual, ¿ya? Lo que pasa es que falta que se emplasme, ¿cierto? En el mundo físico, ¿ya? Entonces, primero hay que saber que hay que... las personas o los amigos que nos visitan que puedan apartar un tiempo o puedan descargarse la película o si tienen la plataforma Netflix la puedan ver en algunas partes aparece como dejando el mundo atrás, ¿ya? que la película trata de cierta manera de un aislamiento, ¿cierto? Provocado por un ciberataque que deja al país de Estados Unidos sin conexión a internet, sin electricidad y lo deja también sin satélites, ¿bien? Atención con esto. O sea que la película tiene esta trama que algo ocurre que no explican, ¿ya? Pero uno al ver la película se va a ir dando cuenta más o menos de lo que podría estar pasando, ¿ya? Y es principalmente dejar al país sin conexión, sin internet, sin electricidad, sin abastecimiento, ¿bien? Sin abastecimiento y de pronto la gente no entiende nada porque no tiene cómo comunicarse, ¿sí? Y se ve en la película que hay una desorientación por parte de animales, hay grandes medios de transportes que ahí usted los va a ver, no se los voy a nombrar, pero sí se ven muchos vehículos y muchos medios de transportes que pierden la orientación, el GPS y de pronto ya tienen un retorno, ¿cierto? A la Tierra y que es totalmente un caos, ¿bien? Entonces, la primera lectura que uno puede ver en esta película es que algo se traman, ¿sí? Esto se llama programación predictiva, ¿bien? Algunos dicen, no, esto es una profecía. Bueno, proféticamente ya nos dice que el mundo va a entrar en un caos. El libro de Apocalipsis nos revela y nos dice que el mundo va a entrar en un caos y en una guerra que todos van a luchar y van a pelear contra su prójimo, ¿ya? Hay un caballo, ¿cierto? De uno de los sellos, del segundo sello que dice que se le va a quitar la paz a la Tierra. ¿Bien? Lo fuerte y lo interesante es que puede, hay y puede, que haya una especie de salvación, ¿cierto? Que el libro de Apocalipsis también revela, que dice que si nosotros guardáramos o guardamos la palabra, ¿cierto? El testimonio, la palabra de paciencia, seríamos librados de la prueba que ha de venir al mundo entero. Ya nosotros ahí en el curso de Apocalipsis vamos a llegar a esa parte donde estamos nosotros estudiando acerca de las diferentes posturas que tiene, ¿cierto? La religión y las diferentes posturas que tiene la Biblia. Una cosa es que lo que diga la religión, ya sea católica o cristiana, evangélica, pentecostal, y lo que dice la misma Biblia. Interpretaciones hay muchas, pero algunas interpretaciones no son concluyentes, pero hay otras que sí son concluyentes. ¿A qué me refiero? A que el Creador, en su misericordia, a una parte del pueblo, lo va a rescatar de todo lo peor que va a venir. ¿Sí? Y hay otra postura que dice que no, que vamos a ser guardados, pero que vamos a vivir todo el caos y toda la prueba que ha de venir. Pero Apocalipsis habla que hay una prueba que ha de venir al mundo entero y que su pueblo, a los que han guardado la palabra de su paciencia, serían guardados, librados. No dice cómo. ¿Ya? No dice cómo. Pero lo que la película plantea es que solamente esto ocurre, aparentemente, en Estados Unidos. No se muestra más. Y en Estados Unidos hay una especie de vacío que ocurre en esta película que quedan sin comunicación, sin internet. Y ustedes saben lo que eso podría provocar. Ya se habla hace muchos años, desde el 2017 aproximadamente, de lo que ocurrió con los primeros ciberataques masivos. Y de pronto que un virus, ¿cierto? Dejó sin comunicación a muchas corporaciones, a muchas empresas y que ya plantean, ¿cierto? qué es lo que ocurriría o cómo el mundo se adaptaría a una crisis o a un gran reseteo o a un gran apagón. Que ya se habla del gran apagón, que es dejar al mundo en oscuridad por algunos días y dejarlo sin comunicación y sin internet. Y eso tú sabes lo que podría provocar. ¿Bien? Esto se muestra alusivamente en la película. Ya, así que aquellos amigos que quieran verla, buscarla, háganlo. La película plantea tres fases, ¿cierto? Y esto hasta aquí el análisis así muy, muy vago. Y que la primera etapa es el aislamiento sin internet, sin comunicación. Después viene la segunda fase que es un caos sincronizado. La gente no tiene idea de lo que está pasando porque como no hay comunicación la gente no sabe que es lo que está ocurriendo y hay una manipulación que en la película se muestra que deja al mundo como que hay ciertos sectores que están de cierta forma dejando a las personas sin tener información de nada. y la tercera fase es un golpe de estado. ¿Ya? Esto lo plantea la película. Obviamente que usted ahí va a ver, ¿cierto? con más detalles no vamos a hacer spoiler. ¿Ya? Quizás en alguna... después que usted vea la película quizás en unas par de semanas vamos a poder hacer el spoiler. ¿Ya? De decir qué es lo que pasa en la película y cómo termina la película. ¿Ya? Pero estas tres fases son lo que en la película se plantea. Primero el aislamiento después el caos sincronizado y después el golpe de estado. ¿Bien? Ahora, ¿cuál es la mirada, cierto? Una mirada espiritual. ¿Bien? Primero, la película plantea algo que ya está ocurriendo. ¿Qué es eso? En la primera fase que en la película se ve que dejan sin satélite incluso hasta los teléfonos satelitales no funcionan. O sea, dejan al país completamente aislado. Pero hay un grupo de personas que sí sabe y sí sabía y ya se había preparado para eso. ¿Bien? Entonces, ¿cuál es la mirada espiritual de todo esto? La mirada espiritual es que hoy día está ocurriendo eso hace muchos años. ¿Cuál es? El aislamiento. En el mundo espiritual, para los que no saben, el mundo espiritual tiene jerarquías para que usted sepa. ¿Ya? Y esto está revelado en la carta a los Efesios en el capítulo 6. ¿Ya? Así que echenle una mirada a usted a la carta de los Efesios en el capítulo 6. Se habla de una jerarquía celestial en las regiones astrales, en las regiones celestes. Cuando hablamos de regiones celestes estamos hablando de zonas espirituales que están en el segundo cielo. Principalmente en la raquía. En hebreo se dice raquía. ¿Ya? Que es el firmamento. En el firmamento no solamente existen planetas, ni cometas, ni estrellas. No solamente eso. Existen lo que se conoce como ciudades. ¿Ya? Existen ciudades espirituales que están en absoluto control por fuerzas espirituales tanto del bien y tanto del mal. ¿Bien? Esa jerarquía en hebreo se le llama zarim. ¿Ya? Sarim. Sarim significa príncipes o principados. Porque viene de la palabra zar que es príncipe. ¿Sí? Por eso que cuando hablamos del nombre de Sara que antiguamente se llamaba Sarai que significa mi princesa y ahora se llama Sara que es como la gran princesa la misma palabra se ocupa para las jerarquías celestiales que aparecen mencionadas en la carta del apóstol Pablo o Rav Shaul de Tarso que dice que no tenemos lucha contra sangre ni carne sino contra huestes espirituales que habitan en las tinieblas y que dice habitan y están en las regiones astrales así aparece originalmente regiones astrales es una palabra muy fuerte y lo dejaron como regiones celestes como para decir regiones celestes allá del espacio pero cuando dice regiones astrales significa que hay fuerzas que también están en constante monitoreo de quien baja a la tierra y quien sube desde la tierra ¿ya? y las regiones astrales significa que en las doce constelaciones hay un aspecto positivo y hay un aspecto negativo ojo yo sé que muchos cuando escuchan estas cosas lo primero que dicen no yo no creo en los astros no creo en el horóscopo no creo en la astrología miren acá nosotros nos estamos planteando que usted crea o no crea hay un conocimiento y hay una verdad ¿cierto? que hay cierto límite que el santo bendito a nosotros nos deja un límite porque hay un conocimiento que habitan seres espirituales sarim príncipes que están en constante monitoreo quien baja por una casa astral de hecho la biblia es tan insinuado no está diciendo que yo dependa del astro sino que me está diciendo que yo salga del astro y ese estudio se llama mazalot y también hay otra parte que se llama mazarot o sea dentro de la mística hebrea y la cabalada se estudia el mazalot y se estudia el mazarot bien que es lo que vulgarmente las naciones ¿cierto? gentiles dicen que es astrología en la mística hebrea estudia el mazalot y el mazarot no como deidades independientes al creador sino como herramientas porque mazal también significa herramienta del creador para manejar el sistema planetario ¿bien? por lo tanto los hijos de Israel como dice el Talmud dice que no hay mazal para Israel que significa que Israel no está regido por una estrella por un mazal ¿sí? sino que quienes caen bajo el mazal o bajo su dominio es aquella persona que no se ha elevado espiritualmente y de eso se trata esta charla ¿bien? debemos decirlo con mucha delicadeza debemos decirlo con mucho tacto porque muchas personas tienen un bloqueo religioso que inmediatamente dicen no, no, no yo no quiero saber esto bueno esa persona va a vivir siempre aislada y va a vivir con su comunidad que también está aislada del conocimiento supremo ¿ya? la biblia o la santa biblia como le llaman ustedes la mayoría me dirijo al público religioso la santa biblia como le llaman ustedes para nosotros los que estudiamos la mística hebrea le llamamos sagrada torá sagrada torá significa sagradas enseñanzas las sagradas enseñanzas nos revela y nos muestra el funcionamiento del masal que está basado en las doce tribus de israel por lo tanto toda alma que baja a este planeta obtiene una parte de una de las doce casas de la casa de israel en cambio ¿cierto? las naciones gentiles tomaron este conocimiento y lo transformaron a su conveniencia para decirle a las naciones que nosotros estamos regidos por los astros bueno cada persona que nace en este mundo si está regido por un astro pero cuando nos acercamos al creador bendito sea por siempre y nos dedicamos a la espiritualidad nosotros podemos manejar y salir de la casa astral ya este tema lo hemos hablado en muchas oportunidades pero no así tan preciso porque esto requiere de un curso ¿si? y obviamente no un curso para cualquiera porque obviamente que la gente no está alguno preparado para recibir tan de golpe ¿cierto? una información pero ya el Nuevo Testamento nos habla del famoso espíritu sordimudo que es el que arroja a un muchacho al fuego y al agua y esos son los meses los tres aspectos ¿cierto? o signos o masalot o signos zodiacales que son de agua y hay tres que son de fuego hay tres que son de aire y hay unos que son de tierra entonces ¿qué es lo que ocurre con la carta que envía el apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso que es donde está la iglesia de Éfeso de Apocalipsis entonces ¿qué dice? que hay Sarim ¿cierto? en las regiones celestes que están monitoreando y esa es la lucha ¿por qué no dice guerra? dice lucha ¿por qué? porque primero la lucha es interna ¿bien? entonces estos Sarim están monitoreando constantemente cuántas personas nacen en qué país nacen a la hora precisa y hacen un monitoreo porque al mismo tiempo así como Dios le asigna un ángel guardián también hay un demonio que va a estar monitoreando cómo se está desarrollando esa vida por lo tanto para quienes no saben existe una una lucha interna y hay una especie yo digo especie porque no es así pero para que usted me pueda entender que cuando las personas no buscan la espiritualidad hay una especie de secuestro espiritual atención con esto y digo hartas veces atención con esto porque usted puede estar haciendo otra cosa mientras ve el video y yo le pido que por favor ponga atención con lo que estamos tratando en esta charla no es un estudio es una charla pero ustedes saben y los amigos que nos conocen que las charlas nosotros siempre entregamos algo bien y lo primero que uno debe saber es que cuando usted y yo nos desconectamos de la espiritualidad y no estoy hablando de religión estoy hablando de la espiritualidad inmediatamente nosotros quedamos como secuestrados por las fuerzas astrales y estos sarim contienen y tienen todo el sistema para manipular lo primero que hace es dejarnos es dejarnos a nosotros en estado de aislamiento un alma que está aislada espiritualmente significa que está bloqueada está encarcelada está presa no tiene espiritualidad o si la tuvo la dejó la dejó ¿por qué? la dejó por hacer cosas materiales dedicarse solamente al mundo de la materia dejarse llevar y arrastrar por la idiosincrasia dejarse arrastrar por los comentarios dejarse arrastrar por el por el trabajo dejarse arrastrar por las cosas superfluas dejarse arrastrar por la diversión que no es malo divertirse pero cuando la gente busca eso desesperadamente como que no le satisface los momentos agradables sino que quiere más quiere más quiere más y quiere puro divertirse 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 sin tomar responsabilidades eso es aislamiento espiritual entonces la primera la primera fase claro que la película lo muestra pero esta mirada es la mirada espiritual de la película ¿existen satélites espirituales? ¿sí? existen satélites espirituales ¿cómo hermano? sí no existe solamente ángeles y demonios existen una cantidad de criaturas y de seres que la Biblia en primera de o sea en Ezequiel capítulo 1 le llama ofanim o le llama ruedas ¿sí? existen ruedas y esas ruedas dicen el libro de Ezequiel capítulo 1 dice que están llenas de ojos por todos lados y las ruedas giran hacia adelante y giran hacia atrás al a la velocidad del relámpago ¿ya? en hebreo se dice ofanim a las ruedas y algunos le llaman arelim que son una especie de criaturas que viven dentro de estos ofanim de estas ruedas entonces cuando hablamos de estos ofanim estamos hablando de entes espirituales que cumplen funciones de vigilar ¿sí? entonces si hay un aspecto positivo de lo ofanim que habla del carro divino hablan del carro del creador ustedes saben que dentro de la de la citrajra que es el lado oculto el lado el otro lado que estamos hablando del lado del mal también obtienen y tienen ¿cierto? estas similitudes o copias ¿cierto? que nos hablan que quieren copiar ¿cierto? lo que refleja la luz entonces refleja la oscuridad si dentro de la luz hay ofanim o estas ruedas que están vigilando y que están viendo ¿cierto? monitoreando a los seres humanos que algunos le llaman ovnis ¿sí? platillos voladores seres extraterrestres como quieran llamarle de hecho en esta sección tenemos unos videos de charla que habla de los extraterrestres así que sería muy bueno que después ustedes pudieran ver o echar un vistazo a esos videos a esas charlas ¿bien? entonces espiritualmente hay un aislamiento cuando la persona se desconecta voluntariamente de la espiritualidad quedamos prisioneros quedamos secuestrados por estos sarim ¿sí? estos sarim no solamente a ver es que es muy complejo decir si hay sarim buenos y malos ¿ya? porque o que hay sarim que están constantemente luchando por quedarse en el trono ¿ya? son temas demasiado delicados demasiado fuertes y que hoy podemos decir que existen sarim que están en constante monitoreo y en constante vigilancia con respecto a los seres humanos que se conectan o no se conectan a la espiritualidad los que se conectan a la espiritualidad obviamente van a tener una pequeña lucha al principio porque cuando tú dejas la espiritualidad y después quieres retomar hay un peso hay una dificultad ¿ya? por el por el margen de tiempo que uno deja y abandona la espiritualidad de repente ¿ya? pero después después de cruzar esa esa valla ya te conectas y sales de esa cárcel de ese de ese aislamiento ¿bien? entonces vamos a hablar de eso vamos a hablar de eso en esta charla hoy día el mundo está aislado ¿cómo aislado hermanos? si hoy día el mundo está comunicado no tenemos internet sí tenemos móviles smartphone tablet tenemos computadores notebook smart tv la tecnología que sea pero estamos aislados nos están aislando y esto es tan fuerte que hoy día ya va a salir la web 3.0 lo mencioné en alguna oportunidad pero muy 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 breve la web 3.0 tiene el poder yo no digo este poder ya de la inteligencia artificial y de todos estos procesos estos desarrollos que una misma noticia va a ser contada de diferente manera de acuerdo al perfil psicológico de la persona de acuerdo a lo que ve en su teléfono móvil la noticia le va a llegar de otra manera a la persona y no le va a llegar como a ti te llega eso significa manipulación ¿bien? eso significa aislamiento ¿por qué? porque quieren provocar que las personas tengan diferentes tipos de opiniones y que no lleguen a conclusiones o afinidades yo no estoy en contra de que haya pensamientos distintos de repente opiniones distintas de repente hay opiniones que no nos gustan pero también hay que abrirse paso a encontrar de repente otras opiniones ¿ya? que no es lo mismo cuando nosotros argumentamos los argumentos son con base sólida ¿ya? la gente puede opinar lo que quiera puede opinar que hay elefantes verdes azules morados si una opinión y está en su validez pero que lo venga a demostrar ya estamos hablando de con un respaldo cierto científico o con un argumento ¿ya? en la Torah lo que más se habla es de argumento yo puedo tener opiniones pero argumentamos en la Torah y también existe la especulación que la especulación es algo que yo no entiendo algo que yo interpreto pero eso no quiere decir que lo que yo interpreté sea una imposición al otro sino que el otro va a respetar esa especulación ¿por qué? porque también es una parte de la interpretación pero acá lo que va a ocurrir es que nos van a dejar más separados más aislados porque a ti la web 3.0 te va a mostrar una noticia o sea una noticia te la va a contar de una manera y la familia no sé hay 5 miembros a los 5 les va a llegar la noticia distinta por lo tanto lo que va a provocar va a ser una pelea una discusión no es que aquí dice esta noticia que así pasó y otros dicen no así no pasó así ocurrió porque aquí la noticia está diciendo entonces ¿qué es lo que pasa? que no están poniendo opiniones están argumentando de acuerdo al perfil psicológico no sé no sé si logras captarme o sea opiniones yo puedo tener de una noticia hay una noticia que dice mira se cayó un edificio ¿ya? yo puedo tener una opinión puedo decir fue una mala construcción otro va a decir no aquí fue un terremoto no otro fue un sismo lo que pasa es que la empresa no colocó los materiales correctos y todos podemos tener una opinión y vamos a buscar la verdad entre todos vamos a buscar la verdad pero ¿qué es lo que va a ocurrir con la web 3.0? que ya se está fabricando ya está está lista está preparada en cualquier momento va a estar y algunos plantean que esto lo van a preparar cuando venga el gran apagón el gran reseteo entonces ¿qué significa esto? que la noticia les va a llegar a cada uno donde algunos les van a decir no, no se cayó el edificio se cayeron las personas otros van a decir no, no se cayó el edificio se cayeron las estructuras no más otros van a decir no, mira realmente no pasó nada quédate tranquilo porque de acuerdo a tu perfil psicológico probablemente a lo mejor a ti esa noticia te puede provocar un shock te puede provocar un pánico y capaz que estés viviendo en un edificio y ya te quieras cambiar del edificio porque tienes miedo de que los edificios estén cayendo entonces ¿qué es lo que te van a decir? la misma noticia la van a cambiar van a decir no, mira acaban de poner árboles en el edificio acaban de poner un parque en el edificio entonces te van a mantener así, tranquilo aislado espiritualmente hoy día estamos aislados cuando nos desconectamos de la espiritualidad nos desconectamos de la Torah Sagrada nos desconectamos de la luz inmediatamente quedamos aislados quedamos bloqueados alguien dice no, quedo en un punto neutro no, amigo usted no queda en ningún punto neutro usted está conectado o no está conectado y estar conectado con la espiritualidad no significa que usted se ponga religioso estar conectado con la espiritualidad es tener la mente en lo divino tener la mente en el creador tener la mente en el machiach tener la mente en la Torah tener la mente en la adoración en el servicio al creador en la bodada hachodesh estar haciendo las masinto bien las buenas acciones estar en la espiritualidad significa estar conectado con Dios constantemente desde la mañana hasta el acostarse entonces el primer aislamiento que lo hace no lo hace Estados Unidos el aislamiento no lo hace el internet sino que primeramente el aislamiento viene en el mundo espiritual los Sarim tienen secuestrado al mundo porque el mundo no quiere entender por lo tanto una fuerza a través del masal a través de los signos astrológicos gobiernan y eso es lo que Pablo viene a decir por eso que él dice en la armadura ¿cierto? que plantea que hay un casco que hay que ponerse el casco el yelmo de la salvación lo dice claro ¿qué significa el yelmo de la salvación? que yo tengo que tener en mi cabeza el concepto de salvación o sea yo veo una situación complicada una situación difícil yo sé que Dios me va a librar de esa de ese aspecto o de ese caos ¿si? al tener el yelmo de la salvación significa que yo creo absolutamente que el creador me va a sacar de algún problema o de alguna dificultad eso inmediatamente no provoca caos en mi sino que provoca armonía ¿bien? entonces el aspecto espiritual de la película es que hoy día hay aislamiento y que lo que viene del aislamiento viene el caos hoy día hay caos en el mundo hermanos hay una situación que está ocurriendo muy fuerte acá en Chile bueno en todos los países la verdad yo no soy xenófobo ni 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 una persona xenofóbica una persona que que es que critica ¿cierto? que juzga a otro pero hay algo hermanos que está ocurriendo que hoy día hay una explosión demográfica que no son solamente personas que vienen del extranjero a nuestro país y de nuestro país se van a otro país está una exportación y una importación de maldad hermanos ¿ya? aquí algunos van a saltar van a decir hermano ¿sabe qué? yo vivo en su país Chile y yo soy extranjero ya ¿yo estoy juzgando eso? no pero si tú le vienes a hacer daño a mi país eso yo lo critico porque también critico a los de mi propio país y también me juzgo a mí mismo si yo también hago daño a los demás ¿ya? estamos de acuerdo mira hay algo que conversaba con mi familia con respecto a este tema no estoy en contra ¿cierto? de que alguien que tenga necesidad y se va a otro país por mejores recursos porque quiere una mejor vida si lo hace como se debe hacer ¿cierto? ordenado ahora si hay un asunto de guerra hay un asunto obviamente por la desesperación obviamente que uno arranca huye que Dios no es libre ¿cierto? pero si hay una persona que quiere irse cuando va a otro país y te lo voy a demostrar bíblicamente cuando uno va a otro país yo no voy a imponer mi cultura a otro país ¿por qué? porque yo estoy en otro país te lo voy a demostrar bíblicamente y te lo voy a demostrar con la historia lo que hizo el pueblo de Israel en otros países y lamentablemente cuando lo empezó a hacer mal lo que les provocó y aquí iban a saltar muchos judíos mira no me importa si se trata de la verdad si te vas a enojar no importa la verdad hay que decirla el pueblo de Israel cuando se ordenaba con el creador y estaba en la espiritualidad hacía florecer a los países pero cuando se apartaba de Dios hacía a los países de caer y ya ves tú lo que está pasando en varios países no te voy a decir cuál porque tú sabes cuáles son lo que estoy hablando y lo que estoy planteando del caos sincronizado es esto hay una migración de verdaderas bandas delictuales narcos de secuestradores de pedófilos que están entrando a los países ¿cierto? a armar y a expandir su territorio y esto está permitido por los países está permitido por el propio país porque están en una planificación mundial de caos organizado primero están en la parte del aislamiento después viene el caos sincronizado y después por último el golpe de estado porque ya la sociedad no aguanta la sociedad está cansada de ver que llegan extranjeros ¿cierto? imponiendo ¿cierto? su caos su maldad su cultura ¿bien? acá nosotros siempre hablamos si yo voy a otro país a vivir a otro país yo me tengo que adaptar a ese país yo no voy a imponer mi país acá en Chile por ejemplo llegan muchos extranjeros y vienen a criticar nuestro país porque dice que no somos bochincheros que no somos un país de hecho lo han dicho somos un país fome coloquialmente fome significa sin gracia ¿por qué? porque quieren jarana todos los días hasta altas horas de la noche y quieren vivir jarana ¿y por qué? porque su cultura es así ¿si? deberían tener más respeto porque si tú vas a otro país y en un país no hay tanta jarana tú deberías someterte a lo que estás en el país porque tú estás acá de de inmigrante ¿si? esto la gente no lo dice porque dice me van a acusar de xenófobo no hermano yo te voy a demostrar bíblicamente y también a través de la historia primero bíblicamente ¿con qué evento tenemos un caso de evitar que las culturas se mezclaran? primero con Joseph o José de Egipto que era el hebreo que llegó a Egipto Joseph el hijo de Jacob hebreo israelita ¿cierto? llega a Egipto y no llegó ¿cierto? escalando por su propia fuerza sino que fue un poder milagroso que lo puso ¿cierto? como el segundo al mando en Egipto ponme atención con esto que voy a decir porque esto es un too much para todas las personas que no tienen clara lo que significa la migración o la inmigración ¿si? porque aquí tenemos un caso muy claro de una migración o sea una inmigración y después de una migración cuando los hijos de Israel salen de la tierra de Egipto primero ingresaron y después salieron aquí ya con esto con este texto bíblico ya tenemos un combo al estómago de todas aquellas personas que dicen no yo voy a otro país hago lo que quiero no podía ser así bíblicamente si tú tienes ese pensamiento bíblico vas a entender vas a ser sabio vas a ser prudente de lo contrario eres una persona que lo único que hace es ser destructiva ¿ya? eso significa porque estás bloqueado estás en un aislamiento espiritual y estás desconectado de la luz ¿ya? las cosas claras como son ¿qué es lo que hizo José cuando el faraón le propuso trae a tu familia ¿qué le dijo José? gracias faraón bien pero tú debes saber le dijo que nosotros somos pastores de campo el primer planteamiento de Joseph o de José fue decirle nuestra cultura es así puede que te te incomode porque ustedes ¿cierto? y aquí voy a hacer como una especie de parafraseo ustedes adoran a los animales y sobre todo a los ovinos ¿cierto? a las cabras a las ovejas a los corderos ustedes lo tienen por dioses ¿sí? nosotros no nosotros nos alimentamos de los animales nosotros le sacamos la lana los tomamos los bañamos le hacemos un montón de cosas para ustedes esto es abominación entonces ¿qué le dice el faraón? mira para no tener conflicto elige ¿cierto? una tierra para que tú vivas con tu familia ¿qué le dice que lo que le hizo José? buscó un lugar apartado para no tener contacto con los egipcios no porque se creyeran la élite o la raza superior sino para no provocar que los egipcios los rechazaran y los tuvieran por abominable ¿tú me entiendes? o sea esto significa que José cuidó a su familia y también entendió que se iban a multiplicar entonces los dejó en una tierra apartada para que no tuvieran encuentros y tuvieran una pelea ¿cierto? social y estructural mira lo que ocurre José José como algunos interpretan algunos expertos eruditos interpretan que la lógica de José fue esta es preferible que los egipcios si se van a dar un viaje para saber dónde estamos viviendo nosotros los hebreos sean ellos que vean la cultura de nosotros o sea va a llegar un egipcio una egipcia y van a decir oye ustedes ¿por qué actúan así? entonces el hebreo le va a decir nuestra cultura es que nosotros somos pastores de ovejas nosotros nos alimentamos de estos animales les sacamos la lana podemos hacer ropa telas textiles más encima los podemos los bañamos les damos el alimento los tomamos jugamos con ellos los guiamos que se yo y ellos vienen y van los guiamos nosotros entonces en la mente del egipcio va a decir wow qué interesante es esto el egipcio va a decir mira y nosotros teníamos a las vacas tenemos a las ovejas como dioses y ellos lo tienen como algo natural se ve bonito esto la lógica de Yosef o de José pero en cambio si va a un hebreo a Egipto y le dice ¿por qué ustedes adoran a estos animales? ¿por qué ustedes adoran a estos animales? si estos son animales ustedes son idólatras son unos paganos son unos malditos ¿cierto que no? ¿qué es lo que iba a provocar en el corazón de los egipcios? odio odio ¿qué es lo primero que le vienen a imponer? ellos vienen a imponer su cultura a nosotros siendo que ellos son los inmigrantes y José quiso evitar eso entonces era preferible que un egipcio se diera el trabajo de ir a donde estaban los hebreos que los hebreos fueran a los egipcios ahora el sistema que tiene el faraón cuando ya los hijos de Israel ya parten y quedan los descendientes la lógica del faraón era injustificable él dijo este pueblo se está multiplicando y nos van a venir a atacar cuando la lógica de José era tenerlos separados ¿por qué vivían separados? entonces el faraón planificó ¿cierto? oscuramente y malignamente el decir algo injustificable ellos se están multiplicando nos van a venir a destruir ¿por qué? porque se conocía que los hebreos no venían a imponer y de hecho no lo hicieron fueron los egipcios quienes los esclavizaron a ellos y la causa fue ¿por qué? porque ellos se dejaron seducir por los egipcios no hay tribulación sin transgresión que es lo que ocurre que después vino el golpe de estado la esclavitud bien de todo esto que nosotros podemos ver lo que está ocurriendo hoy día en el mundo son estas tres fases aislamiento caos sincronizado y después viene el golpe de estado se están abriendo las puertas ¿cierto? todos los países están abriendo las puertas excepto algunos que están defendiendo su soberanía y que se están resistiendo a esta agenda mundial por supuesto hoy día lamentablemente aquí en nuestro país está ocurriendo eso vienen bandas organizadas yo no desmerezco que Dios les pueda abrir la mente a estas bandas a estas personas y puedan encontrar la salvación y encontrar el camino encontrar la luz no estoy juzgando eso estoy juzgando el hecho de lo que va a ocurrir nadie está diciendo que una persona no se va a salvar o esa persona no se va a salvar nunca ¿por qué? porque la mirada espiritual de la película y la mirada espiritual de nuestra vida hoy día tiene que ser la espiritualidad nos desconectamos de la espiritualidad inmediatamente viene la fase caos sincronizado y el golpe de estado espiritualmente viene eso viene un caos espiritualmente después viene un golpe de estado ¿qué significa? que ya yo no me soporto con mi prójimo no me soporto no lo soporto y vienen estas guerras y viene ya después la destrucción completa espero que puedas reflexionar y puedas compartir este video si hay algún chileno que vive en otro país tenga cuidado con demostrar o sacarlo feo de un chileno y los inmigrantes que vienen a nuestro país no nos vengan a imponer su cultura la mala en cambio si nos van a venir a mostrar su cultura que sea lo mejor no lo peor lo mismo nosotros los chilenos porque así se mantiene la paz y la tranquilidad ¿por qué? porque cuando las personas están desconectadas de la espiritualidad lo único que quieren es imponer su propia voluntad y no la voluntad del creador que nos dice a nosotros que tiene que haber un respeto que tiene que haber un respeto mutuo o si no va a ocurrir lo que sale en la película ¿ya? así que agradezco a nuestros hermanos su atención compartan este video en la descripción van a encontrar ustedes unos links donde están nuestras redes sociales les invitamos a ver nuestro instagram nuestro telegram y nuestras redes ¿cierto? también hay un blog que pronto también lo vamos a modificar y si nos quiere apoyar económicamente para seguir y continuar con este con este canal de youtube con nuestra escuela también está la forma de poder ayudarnos económicamente de antemano les agradecemos a todos ustedes un beso y un abrazo y un abrazo